Un erroroso corte ¡Tu nuevo corte es fabuloso, Jessica! Gracias, Wendy. Me gustó tanto que le escribí una canción. Se llama Cabello, cabello. ¡Ay, qué bello! ¡Uh, pegajoso! ¡Jessica tiene un corte nuevo! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡A mí también! Tal vez debería tallir mi pelaje de otro color. Eso es extremo, Chunk. Pero creo que es hora de cambiar mi cabello. ¿En serio? ¡Pero tu cabello es hermoso, Frankie! Gracias, Pipsquik. Pero un cambio será divertido. Te llevaré a cortar el cabello. Podemos ir a Mini Melenas. ¿El de los niños? ¡Mamá! Ya estoy grande para sentarme en un león a que me corten el cabello. ¿Qué tal si te sientas en la nave espacial? ¡Ay, qué lindo! ¿No puedes llevarla a tu salón, por favor, Ellen? ¡Sí! Creo que ya eres grande. Hoy te haré una cita. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Excelente! ¡La harán permanente en rayo! ¿Y una galleta? ¿Qué? ¿Me gustan las galletas? ¡Ay, qué mona eres tú en chiquita! ¡Qué cosa! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, Sergio! ¡Cómodo! Sin orejas, ni alas. Y tampoco un cinturón en el asiento. Tal vez debas usar un casco. Será difícil que me corten el cabello con un casco, ¿no? Sí, tienes razón. Traeré unas almohadas por si te caes. ¿Y qué haremos hoy? ¡Este, por favor! Ese corte tendrás y como modelo te verás. ¿Alguien más nota lo que estoy notando? Creo que las probabilidades de que Frankie tenga el corte que quiere son escasas. Pues hay que detener a Sergio. ¿Molestar a un hombre con tijeras en las manos? Es una pésima idea. Sergio es profesional. No le haría eso a Frankie, ¿cierto? Digan que tengo razón. ¡Guau! ¡De rock and roll! ¡Qué loco! Es un corte con estilo Shu. ¡No sé! ¿No es genial? ¡Parecemos gemelas! Yo no quería que mi cabello se viera así. ¡Para nada! Quizás solo necesitas tiempo para acostumbrarte. Como cuando yo adopté un zorrillo. Bueno, eso nunca funcionó y se fue. ¡Ya sé! Construiré una máquina del tiempo y te mandaré a los 90. Un corte como el tuyo era muy popular en esos años. ¡Ajá! Tal vez si te peinas diferente no te verás como... tú, mamá. Puedo intentarlo. ¡Esa es la actitud, mamá! Quise decir Frankie. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué horror! Tranquilo Frankie. Ni siquiera te pareces a tu mamá. ¿En serio? ¡Para nada! Nadie notará que tienen el mismo corte. ¡Ajá! Es cierto. Tú eres única Frankie. Está comprobado científicamente que eres más bajita. ¡Oh! Gracias, Chus. Tal vez no sea tan malo como creí. Iré a preparar un sándwich. Eso siempre me hace sentir mejor. ¿Sabes qué otra cosa hace que la gente se sienta mejor? ¡Compartir! ¡Con mayonesa! ¡Quéliner de su würditar. ¡Gracias!